Yo no enamorado pudiera ser Lo mismo que haya chupa flor con la flore Yo no enamorado pudiera ser Lo mismo que haya chupa flor con la flore Que todita se deja chupar de él Si me eneste de que tengan amores Que todita se deja chupar de él Si me eneste de que tengan amores Ese pájaro llega y se dueña de la flor que más le gusta a él Ese pájaro llega y se dueña de la flor que más le gusta a él En cambio no pa' besar a una mujer Hay que tener ese amor es con ella En cambio no pa' besar a una mujer Hay que tener ese amor es con ella ¡Está viendo bicho! ¡Está viendo bicho! ¡Está viendo bicho! El chupa flor nada más es llegar Y adueñarse de la flor es más bonita El chupa flor nada más es con ella Y adueñarse de la flor es más bonita En cambio uno tiene que enamorar Y después seguir haciendo visita En cambio uno tiene que enamorar Y después seguir haciendo visita Ese pájaro llega y se dueña de la flor que más le gusta a él Ese pájaro llega y se dueña de la flor que más le gusta a él En cambio uno pa' besar a una mujer Hay que tener ese amor es con ella En cambio uno pa' besar a una mujer Hay que tener ese amor es con ella ¡Oija! ¡Está oyendo Jaime Guerra! ¡Suscríbete!